Hola, mi nombre es Armando Jara. Estamos en tiempo de cuaresma y pronto vamos a celebrar la Pascua, que es el acontecimiento histórico más importante de la humanidad y para todos los cristianos, y que Cristo murió, resucitó y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre, y no solamente eso, sino que pronto va a volver a la Tierra. Y lo que quiero demostrar es que es el ser más poderoso, glorioso, único, que Dios ha exaltado y ha puesto hoy en la Tierra. No hay nadie más poderoso que Jesucristo y te lo voy a demostrar. Y no hay nadie como tú. No hay nadie más poderoso que Jesucristo y te lo voy a demostrar. He estado con un brujo de Haití que está en el Facebook. Dice, hacemos todo tipo de trabajo de brujería. Trabajo, bueno, da el teléfono. Bueno, aquí pone, este, hace dos días que subió este video. Dice, buen día mi gente, bendiciones para todos. Así fue la gran fiesta a Papá Lucifer. Hacemos todo tipo de trabajo de brujería. Y bueno, así da el número del teléfono. Y también muestra que dice que para todos, así fue la gran fiesta a Papá Lucifer. Con un gran pacto, hacemos todo tipo de trabajo de brujerías. Y así muestra el video, ¿no? Donde hay un animal y hay sonido de tambores. Y bueno, así haciendo, por lo visto, van a hacer un sacrificio de un animal. Así le mando un mensaje que le digo hola a una consulta. Buenas noches. Y me contesta, hola, me interesa saber tu trabajo de hechicerías. ¿Cómo son? Quisiera preguntarte con qué santo trabajás. Y me manda un audio. Vamos a escuchar el audio. Mi hermano, usted dame por WhatsApp para yo darle la explicación. Atiende. Usted me puede tirar por WhatsApp a ese mismo número que yo te mandé. Te da la explicación. Yo te explico con qué santo trabaja. Yo también. Yo también te trabajo de contacto con el diablo. Bueno, ahí dijo que trabaja directamente con el diablo. Yo creo que es sorprendido, ¿no? Mi hermano, usted dame por WhatsApp para yo darle la explicación. Yo te explico con qué santo trabaja directamente. Y trabaja directamente en contacto con el diablo. Bueno, directamente con el diablo, dice. Entonces, le mando este mensaje. Te cuento que estamos en cuaresma. Dentro de unos días vamos a celebrar la Pascua donde Cristo venció a Lucifer. Te cuento que estamos en cuaresma. Bueno, así. También, bueno, te dejo este mensaje. Que Cristo murió por amor a tu vida para darte salvación. Y Lucifer, Satanás, Belsebú, todos van a doblar sus rodillas sometidos bajo el poder y autoridad de Jesucristo. Y me termina contestando, ok. Bueno, te cuento lo que es la Pascua, lo que significa la Pascua, ¿eh? Este, ¿qué pasó cuando Cristo muere y luego Dios lo resucita y lo lleva a su trono? En el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 9 al 11, dice lo siguiente. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Se dice que hay en el segundo cielo, están todos los ángeles caídos, las entidades. Este, los demonios, principados, potestades. Bueno, todos esos seres que se rebelaron contra Cristo, que son ángeles caídos, todos ellos que están en lugares celestes, sí o sí tienen que doblar y van a doblar las rodillas delante el nombre poderoso de Jesucristo. El nombre exaltado. También todo lo que hay en la tierra, dice. Todo lo que hay aquí en la tierra, también todo. Por eso quiero hacer un desafío mundial para demostrar que Cristo es el ser exaltado y que su nombre está encima de todo nombre de entidades, de espíritus, de demonios, llámese como se llame, de todos los seres espirituales que hay en los cielos, que hay en la tierra. Todos se dobla ante el nombre de Jesucristo. Todos. Y les voy a demostrar y quiero demostrar aquí a través de este video. Y también desafiando a el mundo, a todos los seres humanos del mundo, a todos los brujos, a todos los hechiceros, a todos los chamanes, parapsicólogos, a todos aquellos mai o pai de distintas religiones, de la umbanda, kimbanda, macumba, a la religión de Haití, el vudú, a todos los del África allí que invocan distintos espíritus, a los chinos que también tienen distintos espíritus que ellos invocan, a los japoneses que también, al hinduismo que tiene más de dos millones de dioses, entidades. Todos ellos doblan su rodilla ante el nombre de Jesucristo. Y se lo voy a demostrar y lo puedo demostrar. Y también dice, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Ojalá toda lengua, de todos los seres humanos que están en este mundo, con sus distintas culturas y distintos, distintas idiomas, distintas lenguas, todos, Dios desea que confiesen que Jesucristo es el Señor para gloria. Y a Dios se glorifica, se gloría cuando los seres humanos glorifican a su Hijo, a quien Él ha exaltado y le ha dado toda la autoridad y todo el poder. Y no hay nombre dado a todos los hombres, un nombre superior al Jesucristo. Y lo quiero demostrar, lo voy a demostrar a través de estos videos y haciendo un desafío mundial. Desafío a todos los seres humanos de este mundo. Sea cual fuese su creencia, entidades espirituales, le voy a demostrar que esas entidades, esos demonios, doblan las rodillas ante el nombre de Jesucristo. Le puedo demostrar desde aquí, ojalá podría viajar, y también demostrarlo de forma bien práctico, que realmente no hay un nombre tan poderoso, tan glorioso, tan maravilloso como Jesucristo. Por eso los cristianos deberíamos hacer una gran fiesta en la Pascua, prepararnos para hacer una gran fiesta de celebración, de exaltación, de alabanza, de oración a nivel mundial. Deberíamos, el mundo debería, este domingo de Pascua, estar celebrando, exaltando, alabando, glorificando el nombre de Jesucristo, que no solamente murió, resucitó, sino también va a volver por segunda vez. Va así como vino aquí en la tierra y habitó hasta los 33 años, y luego murió y resucitó. De la misma manera va a volver, pero va a volver como yo le estoy explicando, como Dios, como es hoy actual. Es todo poderoso, todo glorioso, y es el quien merece toda la gloria, toda la honra, todo el poder, toda la soberanía. Es el nombre de Jesucristo. Nombre, sobre todo nombre, dado a los hombres. Ojalá puedas entender esto. De todos modos, yo lo voy a demostrar, si querés aceptar o no aceptar, pero qué bueno sería que los cristianos, o sea, quiero que siguen a Cristo, que seguimos a este ser maravilloso y poderoso, podamos juntos demostrar a este mundo, a todos los seres de este mundo, que no hay un ser más poderoso y glorioso que nuestro Señor Jesucristo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.